Alabado sea su nombre, verso 4 de su palabra. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. He aquí, gloria al Señor, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. Me viene al recuerdo, cuando Alejandro el Magno, aquel emperador, encontrábase al borde de la muerte, y él convocó a todos sus generales, a los más valientes generales de su imperio, y le pidió sus tres últimos deseos. Primero le dijo que su ataúd fuera llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Segundo pedido, que los tesoros que había conquistado, toda la plata, todo el oro, las piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta el momento de su sepultura. En tercer lugar, pidió, que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd, a vista de todos. Y uno de sus generales se paró y le dijo, ¿qué significan esos tres pedidos? Los pedidos, emperador. El emperador estaba a punto de perder ya la vida. Y él le dijo, quiero que los eminentes médicos carguen mi ataúd para mostrarle a ellos y a todo el imperio que ellos no pueden prolongar la vida. Que la vida es un don de Dios. Que Dios da la vida y él la quita. ¿Cuánto da un gloria a Dios? La gloria para Cristo. Luego les dice, quiero que el suelo se ha cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados en la tierra aquí se quedan. Todo se termina en esta tierra. Por eso decía el apóstol Juan hay un cielo nuevo nuevo que he visto con mis ojos cielo nuevo y tierra nueva porque hay un cielo que ganar y un infierno que perder. ¿Cuánto da un gloria a Dios? Todos se quedan en esta tierra. Y en tercer lugar quiero que mis manos se balancen fuera del ataúd para que todos puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías nos partiremos a la presencia del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Abacú fue el último de los profetas menores que escribió para el reino del sur antes de la cautividad babilónica en el año 606 aproximadamente antes de Cristo. bendito bendito el Señor su nombre significa abrazo él se abrazó de Dios se abrazó de sus promesas se abrazó de su palabra aleluya y ahí se sostuvo en el momento de la prueba en el momento de la confusión del mundo y de la apostasía de la tierra supo agarrarse de su palabra supo acercarse a Dios cuando miraba que todos se iban atrás que todos vendían su salvación por un plato de lentejas y muchos se perdieron por la bendición se volvieron atrás como el perro a su vómito y la puerca al sieno él estuvo dudando en un momento difícil en la historia de su ministerio porque él tenía que aprender a tener paciencia en este tiempo nosotros tenemos que aprender a esperar a esperar el tiempo de Dios a no reclamarle a Dios nada porque él sabe lo que está haciendo él sabe lo que ha hecho en nuestra vida y cada situación en nuestra vida forma nuestro carácter forma nuestra personalidad y nos hace hombres preparados para toda buena obra pero usted agárrese de la palabra agárrese de las promesas de Dios que son fieles y que son verdaderas era Abacud uno de los levitas que servía en el templo era conocido como el profleta afligido por lo que él estaba viviendo en su tiempo una situación difícil que se vivía en el reino en el reino de Judá y él lo grafica allá en el capítulo uno dice en el verso dos hasta cuando Jehová aclamaré y no oirás es una expresión de duda porque la Biblia dice que Dios oye que Dios escucha pero que Dios a veces tarda pero llega porque quiere ver también la actitud de su pueblo quiere ver la perseverancia de su pueblo cuanto da un gloria a Dios pero en una actitud de duda dice hasta cuando Jehová aclamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás había violencia en la tierra como en este tiempo dice la Biblia que en los días de Noé la tierra estaba llena de violencia la tierra estaba llena de maldad la tierra estaba llena de pecado y todo designio el pensamiento del hombre era de continuo el mal como en este tiempo la tierra está llena de violencia está llena de maldad yo creo que hay abacú en este tiempo que están luchando que ahí en su corazón están titubeando en dos pensamientos pero hay que entender hermano que Dios todo lo tiene bajo control que Dios todo lo tiene preparado no hay que temer en ese momento duro de la vida de una enfermedad de una crisis económica de una pérdida de un familiar hay hay que agarrarse de Dios la esposa de un famoso predicador en la historia estaba en los últimos momentos de su existencia ella al pie de su cama y la vida se iba y ella haciendo una oración le dice padre te doy gracias por el privilegio de haberme prestado a este varón yo sé que él se va tú te lo estás llevando pero te doy gracias porque me lo prestaste en estos 40 años que he vivido con él no tengo que reclamarte Jehová dio y Jehová quitó bendito sea el nombre de Dios a su nombre y así partió su esposo a la presencia de Dios supo en qué agarrarse en las promesas de Dios y en su poderosa palabra Habacú entró en una controversia en el verso 3 grafica la otra parte y dice ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan como hay en este tiempo pleito y contienda Habacú estaba así porque había bajado en la oración Habacú estaba así porque había descuidado su comunión con Dios Habacú estaba así porque había dejado la palabra Habacú estaba así porque ya no tenía sus ojos puestos en el Señor sino en la tierra por eso se llenó de temor se llenó de duda se llenó de conflicto que el Señor reprenda al diablo en esta tarde tenemos que llenarnos de la presencia de Dios a su nombre por eso estaba en duda en un conflicto interno y llegó a exclamar y decir hasta cuándo o Jehová clamaré y tú no me oirás Dios oye Dios escucha él miraba la injusticia en el pueblo miraba que el opresor salía adelante miraba que el malo entre comillas era prosperado pero él no contemplaba la otra parte de la misericordia de Dios por el mundo que si Dios no lo destruía todavía era porque le estaba dando oportunidad pero que iba a llegar el momento en que Dios le iba a cobrar que Dios los iba a disciplinar que los iba a castigar que su pecado les iba a alcanzar porque Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso lo cosechará cuanto alaban el nombre de Jehová a su nombre a su nombre gloria Abacú era un hombre que quería respuesta veía un mundo que moría y le partía el corazón pero él humanamente quería una respuesta y decía porque existe el mal en el mundo porque los malos los malos aleluya parecen estar ganando alabado sea su nombre y sin miedo y vacilaciones aleluya se dirige a Dios y le presenta sus quejas entonces Dios comienza a decirle al profeta que escriba porque Dios le iba a dar respuesta porque Dios le iba a responder como en esta mañana Dios no está respondiendo en esta semana cuánto da gloria a Dios a su nombre bendito el Señor porque el Señor iba a levantar a los caldeos y eso también era una cuestión de cuestionamiento para Bakú en el verso 6 dice porque aquí dice el Señor yo levanto a los caldeos nación cruel presuntuosa que camina por la anchura de la tierra para poseer a los moradores las moradas ajenas verso 11 luego pasará como huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios y el cuestione y dice como un pueblo más impío y pecador va a conquistar al pueblo de Judá es que Dios a través de esta invasión iba a purificar su pueblo lo iba a limpiar lo iba a volver hacia Dios por eso dice la Biblia aleluya que el Señor metió al pueblo de Israel al desierto para ver que había en su corazón para saber si le amaba porque es ahí donde Dios comprueba si le amamos o no le amamos en la adversidad cuando todo va bien todo el mundo dice te amo Señor pero cuando vienen las pruebas cuando vienen las luchas es ahí donde el que realmente ama a Dios su fe se engrandece su fe se levanta su fe brilla su fe resplandece cuánto damos gloria a Dios a su nombre entonces Dios comienza diciéndole al profeta escribe la respuesta con grandes letras para que todos vean y comprueben Dios le dice que podría parecer que los malos triunfan pero al final serán juzgados y los rectos prevalecerán quizá no suceda pronto Bakú pero va a suceder porque así ha dicho Jehová que el cielo y la tierra van a pasar pero que su palabra no pasará capítulo 2 Jehová responde a Bakú a Bakú le dice sobre mi guarda estaré estaré esperando tu respuesta sobre la fortaleza en una fortaleza había un vigía y eso se llamaba la torre del vigía y ahí el vigía esperaba esperaba lo que iba a suceder y Bakú dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá velaré esperaré velaré orando esperaré en ti hasta que tú me respondas y no me moveré hasta que yo tenga respuesta hasta que tú me hables cuánto pueden alabar el nombre de Dios determinación eso es lo que tenemos que hacer en el verso 2 dice y Jehová me respondió y me dijo escribe la visión Dios le mostró la visión la visión la visión lleva llega orando vigilando la oración lleva al quebrantamiento el quebrantamiento a la entrega la entrega al llamado y a la respuesta en una visión él encontró la visión cuánto pueden alabar el nombre de Dios la visión respondió en la visión le mostró Dios lo que iba a hacer y le dice escribe la visión declara en tablas para que corra el que la leyera en ella y le dice aunque la visión tardara no pierdas la fe porque ya yo lo he declarado en mi palabra porque lo que he dicho se hará contigo cuánto da gloria a Dios José comenzó a tener sueños a la edad de 17 años y visiones a los cuantos años se cumplió su visión y su sueño después de 13 años de prueba 13 años se mantuvo fiel José a los 30 años se cumplió su sueño no perdamos el sueño que nada de esta vida nos quite la visión que hemos puesto en Dios que nada en esta vida nos distraiga aunque la visión tardara Bacú aunque por un tiempo más se apresure hacia el fin y no mentirá aunque tardara espéralo a Bacú porque sin duda vendrá y no tardará porque lo que Dios ha prometido si tú lo crees en esta tarde tú te agarras de ella y Dios te levanta y Dios te bendice y Dios hace la obra cuantos dan un gloria a Dios ahora le dice escribe escribe con grandes letras para que quede registrada en toda la historia y para que se predique de esto en todo el mundo escribe ahora lo que te digo he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece tú ves al imperio babilónico enorgullecerse por su poder por su grandeza porque se dice que son invencibles pero un día serán dispersos su propia maldad los alcanzará y no será en nada sus nombres serán escritos en el polvo de la tierra así ha dicho Jehová pero el justo el que me ama el que confía en mí el que a mí ha mirado en tiempo de abundancia y de prueba el justo por su fe vivirá y que es la fe la confianza en Dios y la confianza en Dios que Dios todo lo puede que no hay nada imposible para Dios y que todo si tú lo crees comienza a creer si no tienes fe comienza a creer a decirle Señor yo te creo yo te creo yo creo a tu palabra el justo por su fe vivirá no morirá que le está diciendo cuando venga la invasión cuando venga ese ejército no perecerá el justo con el impío que el justo va a vivir a Bakú y tú lo vas a ver con tus ojos nadie te lo contará tú lo vas a escribir tú lo vas a predicar a Bakú tú lo vas a declarar porque yo Jehová así lo he dicho el Señor le promete lo que Dios va a hacer con ellos con los fieles parece que estamos en un mundo de controversia en un mundo en que el pueblo camina contra la corriente y el Señor le dice hay del que multiplicó lo que no era suyo hay del que robó del ladrón del engañador hasta cuando había de acumular sobre sí prenda tras prenda no se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojado para ellos por cuanto tú has despojado a muchas naciones todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todo lo que había en ella tu maldad te alcanzará hay del que codicia injusticia injusta ganancia para su carne pues trabajan para el fuego ellos trabajan para el fuego todo lo que tienen se quemará se perderá nada de lo que han poseído injustamente con maldad con engaño prevalecerá pero el justo por su fe vivirá bendito el Señor verso 14 le dice porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar que le está diciendo la palabra correcta